Perfecto, ahí. Bueno, hace aproximadamente 10 años, su servidor, soy de México, conoció esta información. Lo que vas a escuchar aquí el día de hoy, como lo acabo de mencionar, de todo corazón, abre tus canales auditivos, abre tu mente, pero sobre todo abre tu corazón, porque este tipo de oportunidades se trata de conectar. Se trata de poder impactar la vida positivamente de otro ser, de otra persona, para que tú puedas tener una recompensa, para que tú puedas tener una ganancia. Es una ley, ganar, ganar. Y bueno, como les mencionaba, hace 10 años conocí esta información y lo hice de esta forma, a través de una aplicación llamada Skype, que todo el mundo conoce, que es un sistema también de videoconferencias, donde me presentan esta maravillosa oportunidad. En realidad no entendí mucho. Si tú no entiendes mucho, no te preocupes. Seguramente te vas a quedar con esta historia y con la parte de proyecciones y sobre todo con la parte de quién te va a ayudar, el famoso know-how, el cómo lo voy a desarrollar profesionalmente. Entonces, ya son 10 años de conocer esta información. No fue ayer, no fue hace en la pandemia. Estamos hablando de 10 años ya consolidados, donde pues hoy te puedo decir que el alcance que ha tenido esta oportunidad, a raíz de que tomé esta maravillosa decisión, pues ha llegado a 60 países. Entonces, ya te imaginarás ahí el impacto que tiene todo esto. ¿Correcto? Bueno, la educación financiera es determinante. ¿Cuántas personas de los que estamos aquí manejan dinero? Yo creo que todos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que te hago es cuántas personas lo hacen de forma adecuada. Levanta tu mano o ahí en el chat coloca. Y la tercera y última pregunta que yo te hago es si te gustaría mejorar la forma de administrar y gestionar también tus finanzas personales. No se trata, ¿sí? De verdad, de todo corazón y se los digo porque es un tema que a veces sí me ocupa bastante. No me preocupa, pero sí me ocupa que hay muchas personas que ahora ni siquiera se inmutan, ni siquiera se mueven, ni siquiera es como que tengan esa necesidad de poder estudiar un poco más y decir, oye, hoy en día si trabajo ocho horas, ¿sí? Trabajo ocho horas de mi jornada laboral, de lunes a sábado. Estamos viendo una depreciación de nuestras monedas, una devaluación. ¿Y qué es eso? Eso es inflación completamente. Es la depreciación completamente de nuestras monedas. Llámense la divisa que se llamen en cualquier país. Simplemente el sexenio pasado a este sexenio, tú por lo menos debes de estar generando del 25 al 30% más de tus ingresos para poder sostener esa calidad de vida que tienes el día de hoy. Entonces, hay personas que ni siquiera se han dado la tarea de analizar esa situación, ¿correcto? Ese es el enemigo silencioso. Y de aquí vas a aprender cómo gestionar de mejor forma también esas finanzas. Bueno, el señor Robert Kiyosaki, en uno de sus libros, El cuadrante del flujo del dinero, habla de cómo circula o cómo se mueve el dinero. No estoy hablando ni de títulos ni de profesiones. Tampoco él lo dice. Aquí no tiene que ver nada si tú tienes una licenciatura, si tienes un doctorado, si eres ama de casa. No importa la profesión si es técnica o si no la es. ¿Correcto? Ahora, él dice que existen cuatro cuadrantes. Del lado izquierdo está el cuadrante del empleado, del empleo, ¿sí? Que es aquella persona que intercambia tiempo, conocimiento por dinero. El día que trabaja, gana. El día que no trabaja, no gana. Aquí se encuentra más o menos el 95% de las personas que conocemos alguna opción, ¿sí? Para generar ingresos, ¿correcto? Y hay personas que deciden ser, empezar a montar su propio consultorio, su propio despacho y, bueno, deciden ser autoempleados. ¿Correcto? El autoempleado, normalmente hay más responsabilidad, hay más compromiso, porque es la primera persona que llega a abrir ese consultorio, ese despacho. Es el último en irse y, a veces, como las gallinas, ¿no? Tienen que poner también, ¿por qué? Porque reparten también ya ahí. Si hay ganancias, no hay ganancias, a veces se quedan sin nada, pero es un acto valiente también para salir de este cuadrante, ¿correcto? Ahora, vean lo que menciona aquí esta imagen. El 95% de las personas se encuentran en estas posiciones, pero tan solo tienen acceso al 5% del dinero que hay en el mundo. Entonces, aquí es cuando sí se taladra y se hace mucho ruido de qué está sucediendo, porque si muchas veces yo adopté, digamos, esa fórmula de éxito que fue, ve a la universidad, prepárate, estudia, saca un título universitario, y no quiere decir que eso esté equivocado, que esté mal. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que son sumamente exitosas en sus profesiones, ¿sí? Esa es la realidad de las cosas, pero hoy en día se te está invitando simplemente a que tú puedas apalancar también tus finanzas. Del lado derecho, ¿sí? Del otro lado está el cuadrante D, que es dueño de sistema de negocio. Fíjate lo que dice aquí, dueño de sistema de negocio. Es decir, que el sistema trabaja para ti, normalmente son empresarios. ¿Y quién es el sistema? El empleado, ¿correcto? Una vez que tú ya te posicionaste aquí, que ya eres dueño de un sistema, que creaste un sistema de trabajo donde el empleado hace ese trabajo arduo, entonces ahí normalmente se baja al tema de las inversiones, ¿correcto? Y son, obviamente, ya inversionistas de alto calibre. Son personas que invierten grandes cantidades de dinero y que hacen que ese dinero, obviamente, también trabaje para ellos. Si te das cuenta aquí, el 5% de las personas se encuentran en estos dos cuadrantes, pero lo más interesante de todo esto es que el 95% del dinero está en sus arcas, está en su poder. La recomendación absoluta, tú, nuevo que me escuchas, persona que fuiste invitada por un amigo, algún conocido, algún familiar, algún compañero de trabajo, del colegio, es que si tú te encuentras, como yo me encontraba hace 10 años, trabajando para FedEx, Federal Express Holdings México, en el área de importaciones, como empleado, trabajando de lunes a sábado, lo que hice fue apalancarme, es organizar mi tiempo para empezar a construir también un negocio inteligente, que no me demandara otras 8 horas del día, simplemente una industria que es poderosa, de la cual te voy a hablar a continuación, ¿correcto? Ahora bien, esta industria es el Network Marketing, a esta industria se le conoce también como una industria poderosa, una industria, son vehículos, son a la velocidad del pensamiento, otros le llaman multiniveles, redes de mercadeo, pero en realidad es el Network Marketing, y el Network Marketing no solamente ya es, es un modelo de negocio, pero también ya actualmente es una profesión en muchas universidades, en Estados Unidos, aquí en México también, en el Tecnológico de Monterrey, y también en Europa, ¿correcto? Ahora bien, vamos a ver qué es lo que nos brinda esta industria, para que se den idea de todo lo que factura, ¿sí? Esta industria, vean estas industrias poderosas, que tienen que ver también con parte del deporte, la NFL, factura 9 mil millones de dólares al año, ¿sí? La industria de la música, 16 mil millones de dólares, la industria del cine, 80 mil millones de dólares, o sea que las tres juntas ni siquiera alcanzan, ¿sí? Lo que está facturando esta industria, el Network Marketing, 168 mil millones de dólares al año, lo cual es brutal, es un dato bastante interesante, y hoy por hoy se considera uno de los modelos de negocio perfectos que se adapta a cualquier persona que tenga un deseo ardiente de salir adelante en su tiempo no productivo, ojo con lo que te estoy mencionando aquí, es una industria que no nació ayer, que no nació hace 5 años, que no nació en pandemia, que no nació hace 50 años, estamos hablando de más de 80 años, ¿sí? Y el Network Marketing ofrece una repartición también muy, 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 este, digamos, importante, porque el 40%, ¿sí? Va a los distribuidores, es decir, a las personas que desarrollan el marketing, esas personas que comparten ese voz a voz, porque aquí no se paga publicidad, prácticamente omitimos esa gran inversión que pagan las empresas tradicionales, y que prácticamente va de la empresa al consumidor final, obviamente a través de la intermediación de los desarrolladores, distribuidores, como les quieran llamar, ¿correcto? Y estamos hablando de un 40%. Distribución en ganancias de los 71 mil millones al año, ¿correcto? Mil millones a cheques a millonarios, 70 mil millones se distribuyen en toda la red, ganando de 300 a 400 dólares al mes. Esta parte yo siempre la menciono y hago mucho hincapié, chicos, ¿por qué? Porque hoy en día, por lo menos el salario mínimo aquí en mi país, si tú analizas, y te estoy hablando de profesionistas, de personas que ya llevan un rato de alguna forma, pues, trabajando, ¿sí? Son personas que no alcanzan ni siquiera los 500 dólares. Si son personas que fueron 5 años, se fletearon en una carrera universitaria, y después salen al mundo a ganarse su primer dólar. Entonces, si nosotros encaramos esta situación que estamos viendo actualmente, y usamos los negocios inteligentes más la tecnología, lo que podemos hacer es un impacto socioeconómico en Latinoamérica, que cada familia llegue también a su hogar como fuente adicional de ingresos, 500 dólares extras, le cambias la vida completamente. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer ningún gobierno, ¿correcto? Eso es lo importante. O sea, ese es el propósito real que tenemos todos nosotros. Hay miles de familias que ni siquiera conocen absolutamente nada de esto, ¿vale? Ahora, a esta industria, las personas se integran por un abanico de beneficios. No solamente es la parte monetaria, no solamente es la parte financiera. Hay muchas personas que están aquí por crecimiento personal, desarrollo de liderazgo, por conocer personas nuevas, por armar el famoso networking también, tener un negocio propio, empezar a construir para ellos mismos y no para alguien más, tener independencia también total. ¿Por qué? Porque empiezas a controlar una agenda completamente diferente, es un negocio sobre ruedas, no hay áreas limítrofes. O sea, aquí realmente, y lo hemos visto con buenas compañías que tienen buenos planes de compensación sólidos, estables, que sean permanentes en el tiempo y que generen una carrera de ingresos residuales, de verdad es espectacular. Cuando tú descubres que el ingreso residual es el ingreso que es igual a libertad, de verdad que es maravilloso también. Y lo más importante es que para tú crecer tienes que ayudar e impactar la vida positivamente de otras personas, ¿correcto? Ahora bien, nuestra comunidad, Business Leadership Community, es una comunidad que ya tiene más de 8 años, perdón. Es una comunidad de verdad que hoy te puedo decir que hay personas muy buenas, hay personas muy profesionales, hay personas que son íntegras, son personas que tienen un muy buen corazón, son personas sumamente preparadas, son personas que de verdad yo lo comentaba hace un momento en un grupo de líderes ahí y les decía que invierten lo más valioso que es su tiempo para dedicárselo a esta maravillosa comunidad. Nuestro sistema educativo se compone de actividades y de herramientas, pero tiene un abanico de posibilidades también, donde cada persona que se integra va a ser reseteado completamente y se le va a inyectar información, se le va a inyectar conocimiento completamente nuevo para que esta persona pueda enfrentar lo que es el siglo XXI en estos tiempos, ¿no? Y lo que se genera aquí es lo más importante es que la persona recupera la confianza en sí mismo, ¿vale? Porque hay personas que llegan muy lastimadas, muy raspadas, ¿por qué? Porque fueron despedidos, porque no alcanzaron sus sueños ahí en el vehículo que habían comprado, hablando financieramente, hablando, no estaban colocando la escalera en la pared correcta, siguieron un camino y cuando llegaron, pues no les gustó. Viene la parte del manejo de inteligencia emocional tan importante en la vida, cómo conducirse también, esa conducta también emocional también. Te vuelves un experto también en marketing, ¿sí? En mercadotecnia, en ventas también, finanzas descentralizadas, tan importante el día de hoy, todo lo que es el DeFi también, DAO, que es las organizaciones inteligentes de este siglo XXI. Todos los que estamos aquí, por lo menos que yo tengo conocimiento, ninguno fue y estudió oratoria, simplemente somos personas procesadas, proceso, una persona, como lo dice el señor Miguel Ángel Cornejo, no somos productos terminados, sino procesados, somos personas que desechamos lo viejo, ¿sí? Y abrazamos completamente nuevos conceptos, importantísimo el desarrollo, el liderazgo, manejo de organizaciones a nivel global. Entonces, es un abanico de beneficios y servicios, el sistema educativo es lo más poderoso que te puede ofrecer esta oportunidad de negocio. Y en conjunto, lo que hacemos es una alianza, una sinergia con un socio estratégico que está en más de 100 países y que a continuación te lo voy a presentar en menos de 15 minutos. Bueno, GIGOS es una DAO, una organización autónoma descentralizada, que tiene un proyecto de verdad interesantísimo. Estamos apuntando a nuestro propio metaverso también, para que tengas una idea y para que te des cuenta que GIGOS es como cualquier plataforma que haya allá afuera, plataformas como Uber, Airbnb, Mercado Libre, Amazon, Xperia, cualquier plataforma simplemente que expone productos y servicios, ¿correcto? En este caso, nuestra compañía pues también tiene todo un ecosistema del cual vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación, ¿correcto? Aquí tenemos la dirección jurídica legal de nuestra compañía, el número de registro aquí, que se encuentra en Canadá, ¿correcto? Entonces, lo único que hace es conectar a compradores con vendedores. La trayectoria es importante porque nos da confianza y seguridad. Es una empresa ya con 13 años de experiencia. O sea, es una empresa realmente... No es lo mismo tener trayectoria que experiencia. La trayectoria habla de resultados. Y mira que si no tiene resultados esta compañía, más de 3 millones de clientes, presencia en más de 100 países. Y actualmente, pues, es una compañía con mil millones de euros en activos. Bastante importante, lo cual por el tiempo que tiene también, la convierte en una empresa tipo unicornio. Ahora, aquí tenemos a la imagen directiva, que es importante. Son personas reales. Hace un mes y medio, aproximadamente, cerca de dos meses, estuvimos en Turquía con el presidente de la compañía, el señor Dimitri Asyonov. Hace un mes, ¿sí? No, ya me fui casi a dos meses, ¿no? El tiempo vuela. Estamos a mitad del año. Tenemos una relación bastante buena con el presidente de la compañía. Es una persona muy, muy buena también, de buen corazón. Y también tenemos al señor Giorgi Fusesi, director de desarrollo de marketing. ¿Correcto? Ahora bien, nuestro ecosistema se compone de productos y de servicios. Y quiero mencionarte que cuando yo inicio, hace 10 años, inicié con esta parte. Lingotes de oro bancarizado de 1 a 100 gramos. Son productos reales de las mejores refinerías a nivel global, 999,9 milésimas sobre mil. Yo inicié, ¿por qué? Porque la persona que me invita a mí a participar simplemente me dijo, oye, por ayudar a otra persona, la compañía te va a remunerar en estas barritas de oro. Entonces, ahí se me vino algo. Se me vino algo a la mente y dije, bueno, yo quiero crear esa cultura de ahorro en oro bancarizado. Por ayudar a otra persona a crecer, yo voy a recibir simplemente estos lingotes de oro. Perfecto. A través de un sistema de suscripciones, un programa que es un sistema de contabilidad, que ya la persona que te invitó te va a explicar y te va a ampliar la información. En esta línea de tiempo, la evolución del negocio para el año 2017 lanza notas convertibles en acciones, o los famosos equity convertible notes. Estas notas convertibles en acciones es un instrumento financiero que precisamente este mes vamos a tener un entrenamiento sobre mercados bursátiles, donde se va a explicar específicamente en qué consiste esta herramienta financiera. Se lanzaron en 10 euros. Actualmente estamos en una segunda ronda con un valor de más de 100 euros. Tienen unas características, tienen una fecha de conversión también. La persona que te invitó te va a dar más información. Es decir, que al final del día es un activo también que se valoriza también en el tiempo. ¿Por qué? Por la venta, obviamente, del oro, la venta de los contratos. O sea, se va creando todo un ecosistema. De este lado, la compañía decide crear algo que se llama el Gold Convergence o la Convergencia de Oro, donde mezcla el mundo físico con el mundo digital. Y bueno, es una compañía también que se abre también a las nuevas tendencias. Ya lo hablamos. DeFi también, finanzas descentralizadas. Y empieza a desarrollar también activos digitales como los Non-Fungible Tokens o los NFTs o tokens no fungibles. Que sabemos que recientemente para el año 2019 se lanzan. Es un boom también que tiene la tecnología blockchain, también la cadena de bloques y que es un libro de contabilidad donde absolutamente todo es transparente y todo está guardado punto por punto ahí. Por eso es el dilema y el dolor de cabeza al sistema financiero. ¿Por qué? Porque si nuestros gobiernos de verdad se manejaran a través de tecnología blockchain, ahí sí cada recurso, cada dólar, cada euro, cada moneda, realmente de lo más transparente que hay ahí. Tenemos también la GeckoCoin. Tenemos todo un protocolo de monedas desde una moneda de intercambio, que es la moneda de transacción interna. Tenemos la moneda GeckoCoin, que es la de valorización. Y tenemos también nuestra moneda de gobernanza. O sea, que es un negocio en serio. La oportunidad empresarial está para dos líneas. La persona que únicamente quiere comprar el oro, quiere únicamente comprar las notas convertibles en acciones, ser un inversionista, pasivo, una persona que coloca un dinero y obviamente al final del instrumento que compre o que adquiera la persona tiene unas características y demás. ¿Correcto? Es decir, que la persona recibe un objeto de intercambio al final del día. Ahorita vamos a analizar esa parte. Y el socio comercial es aquella persona que dice, perfecto, ya me integré, hay un sistema educativo que me va a enseñar, me va a capacitar a través de un equipo de trabajo donde me puedo convertir yo en un profesional dentro de la industria. Y sin necesidad de ir a la universidad, yo puedo ser un licenciado también en Network Marketing, pero desde la práctica, desde realmente bajarte bien y ser un profesional. Y esa persona que construye organizaciones a nivel global, que vive de ingresos residuales, que desarrolla esa carrera de residuales. Bueno, ejemplo de beneficios del cliente comprador. ¿Sí? Una persona, aquí tenemos tres programas. Miren, los voy a colocar rápidamente aquí con el plumón. Tenemos el primer programa con el que yo inicié. Maravilloso. Este es para todas las personitas que estén interesados en este metal precioso a través de suscripciones. ¿Correcto? Tú adquieres una suscripción. El paquete es un servicio por un año. La suscripción tiene un valor de 3.85 euros. ¿Pero qué te ofrece esta suscripción? ¿Correcto? Cuando yo voy al gimnasio, me suscribo, me ofrecen el servicio, que yo puedo utilizar los baños, las regaderas, los aparatos, todo lo que involucra obviamente ese gimnasio, ¿no? Bueno, aquí hay un paquete de servicios y beneficios. De entrada, un 8% de descuento. Yo les digo a la gente o a todas las personas que escuchan esta información que un lingote de esta naturaleza, si tú lo adquieres a través de mercado libre, te sale un 25% arriba de lo que te da la compañía. Y aquí, un menos 8% de descuento. Estamos hablando de oro bancarizado, oro con registro, lingote de suizos, donde viene la firma de la refinería, el gramaje, y tú obtienes la factura de venta. Custodia en cámaras a corazón de seguridad sin costo, fijación del precio, garantías de cumplimiento. O sea, toda una serie de servicios que te ofrece aquí la compañía para aquellas personas que están interesadas en comprar y adquirir el oro. Y esta suscripción tiene una validez por un año. Ahora bien, el segundo programa, que es el programa Fractal, el programa Fractal, que es Conexiones, te dice que tú puedes comprar estas notas convertibles en acciones. Las notas tienen unas características, como te acabo de mencionar. En el año 2017, el 8 de diciembre, yo adquirí mis primeras notas convertibles en acciones con un valor de 10 euros. Esa primera ronda ha alcanzado un valor de más de 200 euros. Para que tengas una idea, pues estamos hablando que en cinco años una valorización de 1,900% es bastante interesante. Y aquí te está diciendo que este ejemplo, tú adquieres un paquete de 1,800 euros en notas convertibles. Y si tú le sumas 450 euros más, 2,000, sería un total de 2,250, la compañía te está dando tres NFTs que los vas a colocar cada uno en modalidad farming. Y te va a generar un 18% anual en más SNs, más notas convertibles en acciones. Y aunado a esto, cada NFT te va a dar la oportunidad de obtener una Giko Coin al día. Una moneda con un valor en este momento arriba de 50 euros. Si tú haces matemática básica aquí y multiplicas 200 días por 3 Giko Coin, te va a dar 600 Giko Coin. O sea, haz una multiplicación. Ahí, una ecuación sencilla, 600 por 50, que es el valor del día de hoy. Ojo con lo que te voy a mencionar aquí. Recuerden que la valorización en este momento de la moneda se encuentra en modalidad de staking. Es decir, que no se puede vender aún. Staking quiere decir que en este momento la moneda está en capitalización. se está valorizando. ¿Correcto? También tiene unas características finales, principios del próximo año es cuando la moneda pues ya se hace pública. ¿Correcto? Ahora bien, yo sé que es demasiada información, pero recuerda una cosa. O sea, tú haces una inversión, eliges el vehículo, el producto que tú desees y hay estrategias. La persona que te invitó planifica el negocio contigo, lo organiza de acuerdo a tus necesidades. Ese es un traje a tu medida. Y finalmente tenemos un sistema que se lanzó hace poco que es el sistema transformador. Y es exclusivamente de NFTs o tokens no fungibles. ¿Correcto? Estos NFTs, aquí hay un ejemplo de un paquete de 900 euros más 400, 1300 euros, modalidad farming, que es agricultura. te van a dar estos NFTs que serían dos y quiero decirte que aquí todos los días vas a recibir cuatro Geek o Coin y es lo mismo que sucede acá. 200 días te van a generar 800 Geek o sea que realmente es muy rentable. Ahora, hasta aquí es simplemente modalidad pasiva. Aquí no estás obligado a recomendar, a auspiciar, a presentar la oportunidad de negocio a absolutamente nadie. ¿Correcto? Hay unos paquetes básicos como lo dice acá desde 450 euros. Hay personas que han iniciado con el básico y que se están comiendo el mundo completamente. Y recuerda que todos los activos obviamente son de renta variable. ¿Vale? Socio comercial, su negocio siempre estará con usted, su oficina siempre estará donde usted se encuentre, negocio sobre ruedas y el ingreso depende de ti. ¿Y por qué de ti? El sistema ya está, el equipo, las herramientas, la voluntad. La voluntad de decir yo quiero hacer esto también en grande. ¿Correcto? Tenemos nuestros programas de puntos, herramientas de marketing. Yo te hablé de tres programas en este momento. El programa de las suscripciones, el programa de los SNs, lo que es el fractal y el sistema transformador donde puedes monetizar prácticamente inmediatamente desde que tú auspicias y tú recomiendas porque aquí viene la parte ahí media digamos que es un tema ahí no tanto de discusión pero sí hay personas que dicen oye pero ¿por qué tengo que invitar personas? Bueno porque es un sistema de recomendación o sea si tú tienes una empresa tú tienes ejecutivos de venta al final del día tú buscas clientes un hotel vive de clientes un restaurante también vive de clientes esta empresa también vive de clientes ¿correcto? Entonces tenemos un programa también de residuales. El programa Goldset aquí está presten atención a esta parte ya vamos a terminar para mí es una de las partes importantes si ya hablamos de trayectoria ya hablamos de solidez ya hablamos de 13 años ya hablamos de evolución la compañía está haciendo lo suyo la compañía está en su papel ¿correcto? La otra parte es la parte del sistema educativo con actividades de muy alto impacto entonces mira el primer programa que es el set de oro Goldset un set de oro te dice que si la suscripción vale 385 y tú fidelizas tú pasas la buena nueva y te dice acá tal cual ¿no? con tres suscriptores que tú auspices y que a su vez cada uno de ellos auspicia sus tres estamos hablando de nueve suscripciones prácticamente aquí tú ya tienes 750 euros que ya son tuyos o sea ya libraste prácticamente aquí la inversión inicial de esa suscripción ¿correcto? con otros tres más tienes otros 750 euros o sea que estamos hablando que con 12 suscripciones aproximadamente tú tienes un set de lingotes de oro de 2250 euros vamos a dólares 2350 euros perdón 2350 dólares que tienes tú en oro con un equipo de 12 personas ¿cuántas personas yo me comprometí? 3 puedo invitar a 4 a 5 claro que sí lo puedo hacer entre más directos yo tenga obviamente más rapidez se va a generar también en esto ¿correcto? el programa fractal vamos con este ejemplo ¿no? 1800 euros una estrategia 4x4 que no es complicada ¿sí? seguramente en tu celular tienes más de 100 contactos en redes sociales tienes otros 100 familiares tienes otros 50 y la ley de Pareto te dice 80-20 sin problema los 4 los consigues ¿correcto? aquí con 4 directos con este mismo paquete tú tendrías 1.505 euros que prácticamente es el 80% ¿sí? de la inversión ya recuperada y si cada uno de esos 4 hiciese lo mismo tú tendrías una ganancia de más de 10.000 euros ojo con lo que te voy a mencionar aquí las ganancias están disponibles cada 48 horas desde los 2 primeros directos que yo auspicie no tienen que ser los 4 ¿correcto? entonces el 50% se va a liberar en notas convertibles que es el producto este o el instrumento financiero y el otro 50% es obviamente ya liquidez ahí tú eliges qué es lo que puedes lo que quieras hacer con el otro 50% ¿correcto? el último sistema que es el sistema transformador es un sistema también bastante atractivo un paquete de 1.800 con 4 socios directos te da 1.750 euros y te das cuenta es un poquito más agresivo y si cada uno hace lo mismo la ganancia es de 2.250 euros 45 para la gente que quiere ganar dinero ya y aunado a eso quiero decirte que tú participas también en competencias donde te puedes ganar viajes ¿correcto? ahora bien el programa de liderazgo para mí es la joya de la corona porque cuando yo analizo realmente ya y me voy adentrando más al plan de compensación yo dije bueno perfecto auspicie una cierta cantidad de personas que creen en mí que confían en mí pero a través yo necesito un sistema de duplicación un sistema educativo que cada persona tenga la información y el conocimiento correcto se desarrolló ya ese sistema educativo a través de actividades y herramientas y cualquier persona sea profesional o no sea profesional puede desarrollarlo sin retos ¿correcto? entonces cuando yo alcanzo esta carrera de liderazgo que son tres condiciones que te pide la compañía la primera que tú menciones en el registro quiero ser un líder la segunda que por lo menos auspicia tres personas y la tercera que reúna o facture una cierta cantidad de dinero en este caso la compañía las llaman unidades de liderazgo cuando tú alcanzas estas 50 unidades te calificas y se abre una ventana de residuales personas que adquieran suscripciones para el oro personas que compren las notas convertibles en acciones y personas que también compren un paquete Geek o Coin te generan ingresos residuales lo cual es espectacular también y aquí está la tablita ¿no? esto lo puedes analizar ya con la persona que te invitó entre más se factura dentro de tu organización pues vas a ir escalando obviamente posiciones nosotros tenemos estrategias para exprimir aún más el plan de compensación inclusive para aquellos inversionistas que dicen yo tengo 50 mil dólares 30 mil dólares hay estrategias para que puedan recuperar lo antes posible también parte de esa inversión y dejarla obviamente en modo pasivo ¿cómo retiro mis ganancias? transferencia bancaria oro físico canjearlo por productos del ecosistema de reconocimientos como cualquier compañía todas las personas que se esfuerzan todas esas personas que están alcanzando también nuevos rangos nuestra comunidad business leadership community lo reconoce ¿correcto? tenemos premios en los diferentes programas también que te brinda la compañía aquí los ves lingotes de oro tarjetas personalizadas ahí con la más bien con la firma la firma la refinería de la compañía también plumas montblanc tenemos también relojes rolex etcétera lingotes 50-100 gramos tenemos más premios de este lado ¿correcto? viajes cruceros ahora que ya obviamente terminó esta locura de la pandemia pues bueno ya se está dando toda esta situación ¿no? y lo más importante acá que este es el último elemento ¿no? ya habíamos hablado una compañía seria transparente hablamos de un sistema educativo un equipo de trabajo hablamos de tu voluntad de tus ganas de hacer algo diferente ¿correcto? y el know-how ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a voy a triunfar? bueno no es qué panadero va a hablar mal de su pan ¿no? pero quiero decirte algo de todo corazón de verdad esta comunidad tiene la infraestructura para poder desarrollar cualquier mercado en cualquier parte del mundo no importa el idioma no importa la región no importa las costumbres ni las tradiciones business leadership community de verdad me siento orgulloso ¿por qué? porque tiene una extensión poderosísima de mujeres empresarias tiene la extensión de jóvenes también ya las nuevas generaciones piensan y actúan diferente tenemos herramientas de muy alto impacto actividades seminarios talleres de formación adiestramientos universidades del éxito convenciones que se viene una convención brutal para este año finales de este año noviembre en la ciudad de Sao Paulo Brasil también el año pasado fue en México Cancún y bueno chicos de verdad que todos estamos felices entusiasmados ¿por qué? porque es el momento que ves a tu gran familia a nivel global cada año o en algunos seminarios que se hacen actividades también y es donde todo el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de los meses ahí está reconocido y vamos a tener también a un orador de alto nivel al señor Yoko Kenji Colombo japonés también quien es una persona que nos va a estar también ahí capacitando y sobre todo sobre todo la parte importante la parte de liderazgo la parte de los líderes que se fletan ahí que de verdad se empapan de información y que sobre todo a través de la práctica te dicen cómo desarrollar un negocio exitoso en obviamente esa gestión correcto renacer brasil 3 y 4 de noviembre si aún no tienes tu boleta se están terminando por favor contacta a la persona de tu línea de auspicio para que te pueda gestionar ahí ahí está la dirección donde va a ser business leadership community y para este mes fíjense nada más tenemos a nuestros jóvenes blc business leadership community de diferentes países alan vinzón alejandro lópez mike mena y susan zarabia desde uruguay 19 de junio lunes actividad tipo workshop 18 horas méxico 19 horas colombia ecuador panamá perú 20 horas venezuela chile y eeuu costa este y a las 21 horas argentina brasil paraguay uruguay toda nuestra comunidad se volca por hacer actividades de muy alto impacto y si eso fuese poco recuerda 19 de junio ve nada más este es un tremendo manjar aquí me quiero detener un poquito porque porque somos 389 participantes aquí chicos de todo corazón de verdad se los dice una persona que a lo largo de estos 10 años si ustedes me preguntan cuál es la fórmula de éxito la fórmula de éxito fe coraje entusiasmo y obviamente preparación si es imposible imposible que yo pueda ganar confianza que pueda ganar credibilidad que pueda ganar convicción porque eso energéticamente se huele es decir se olfatea cuando yo tengo las herramientas cuando tengo el conocimiento cuando tengo el manual de instrucciones de cómo hacer algo créeme que yo entro prácticamente al ruedo pero con todo soy una navaja de doble filo entonces para todas aquellas personas que no conocen absolutamente de qué es la bolsa de valores qué son los mercados financieros qué es un bono qué es un título o valor o sea que no tienen conocimiento y que se están integrando esta maravillosa comunidad y para aquellos que llevan un mes dos meses y todavía no les queda claro tenemos este masterclass de mercados bursátiles las dos personas que lo van a compartir no son cualquier persona de entrada son profesionistas saben realmente de lo que están hablando las dos personas conocen perfectamente el instrumento financiero del cual estamos hablando las dos personas son líderes de alto impacto son personas de excelentes resultados son personas íntegras por un lado tenemos a nuestra mente maestra que conoce perfectamente el plan de compensación que hace las mejores estrategias ahí también y que se ha vuelto un gestor y un administrador del programa fractal también quien es el señor Carlos Morales y por el otro lado tenemos a nuestro máximo referente máximo líder la persona que lo ha logrado absolutamente todo que alcanzó la máxima profesión que se ganó ya todos los premios y que seguramente si ya la compañía habla un plan de carrera con un nivel 16-17 él lo va a alcanzar próximamente no existe una persona que tenga los resultados que el señor Oleg Uljianov una persona que nos va a compartir desde su experiencia porque él arrancó a la par se lanza esta compañía hace 13 años y él inicia 2-3 meses después pero él arranca con todos los dulces y hasta el día de hoy te va a decir cómo se ha mantenido y cuál ha sido la evolución del negocio en estos 13 años y no hay que voltear a ver absolutamente otro lado si te enfocas realmente y lo haces de manera correcta créeme que los resultados llegan ¿qué días? 23 de junio señor Carlos Morales ¿sí? 5 de la tarde México 6 de la tarde Colombia Ecuador Panamá Perú 19 horas Venezuela Chile Estados Unidos Costa Este y a las 20 horas Argentina Brasil Paraguay y Uruguay que esa sala reviente también se va a transmitir en YouTube señores por si no alcanza entonces chicos de verdad de todo corazón prospecten inviten personas que conozcan también que abran su mente para conocer este tipo también de instrumentos financieros y el día 24 no tenemos Top Master sábado 24 de junio agéndatelo por ahí 8 de la mañana tempranito señor Oleg Ulyanov 8 de la mañana México 9 Colombia Ecuador 10 Venezuela Chile Estados Unidos y a las 11 de la mañana ya el cono sur y tenemos Europa también hora central de Europa las 4 de la tarde para todos nuestros colegas de Europa va a ser algo impresionante es un parteaguas si es un antes y un después y de ahí lo que se viene es impresionante vale ahora bien porque esta compañía ya finalmente chicos bueno digo ese 13 años de trayectoria tres cosas para mí importantísimas fuera de lo que dice aquí fuera del ecosistema fuera de los productos fuera de las ganancias fuera del plan de compensación productos reales si productos sólidos una empresa que tiene oro tiene un ecosistema correcto una empresa que tiene un plan de compensación que es transparente como gana la empresa y como ganas tú como cliente porque allá afuera hay miles y miles de estafas miles y miles de compañías que prometen que hacen de todo el show y que terminan desapareciendo en poco tiempo tiene una fecha de caudicidad y finalmente el plan de carrera te permite que no necesariamente la persona que te auspicio la persona que te invita va a ganar más dinero que tú correcto tú puedes estructurar de mejor forma tu negocio y ganar más dinero que esa persona te hago la invitación de verdad analízalo sí velo agenda una segunda cita con la persona pregúntale y yo tomé la decisión yo fui una persona que dijo yo pago por ver sí y esa decisión de verdad cambió completamente mi vida que Dios los bendiga grandemente y estamos ahí en una próxima gracias gracias gracias